El reto Pela Llovida Me he decidido apuntar al reto Pela Llovida porque justo en el mes del diagnóstico de mi cáncer, que es un mes durísimo, en la contraportada de un periódico pude ver a cinco maravillosas mujeres que iban a cruzar el Atlántico y a mí algo me hizo un clic en la cabeza y yo dije que iba a ser yo una de ellas. Amo el mar y para mí tener el regalo, la oportunidad de poder cruzar el Cantábrico, el Atlántico, entrar en el Estrecho de Gibraltar y Mediterráneo formando un equipo me parece algo maravilloso y una experiencia que creo que hay que vivirla y que voy a disfrutar mucho. Nuria es una persona inmensamente positiva, es una persona muy alegre, es una persona perfectamente concienciada de lo que va a hacer y además en las pruebas ha demostrado que su corazón es morfológica y funcionalmente normal y que su capacidad de esfuerzo no tiene ninguna limitación, por tanto creo que va a poder perfectamente abordar la prueba. Me encuentro físicamente en mi mejor momento y mentalmente mucho mejor.